Se me hacía tarde ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre de verdad Hoy compré revistas en el metro No pensaba en nada, no pensaba en nada Y caí Y caí que al fin esto es un juego Todo empieza siempre una vez más Y a rodar, a rodar, a rodar, a rodar Quiero salir, quiero vivir y quiero dejar una suerte de señal Si un corazón triste pudo ver la luz, si se me hace bien el beso de tu cor Nada más me importa en esta vida aún, ya basta mañana Yo no sé dónde va mi vida Ayúdame, 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 ayúdame mi vida Y a rodar, a rodar, a rodar y a rodar mi vida Y a rodar, a rodar, a rodar, a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que se va a dos Quiero salir, quiero vivir, quiero dejar una suerte de señal Si un corazón triste pudo ver la luz, si se nos aliviara el peso de tu cruz Nadie tiene a nadie, yo te tengo a vos Dentro de mi alma Siento que me amas Chau, 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 chau